Bienvenidos a Cocina Identidad, formen parte de esta comunidad, suscríbanse al canal en YouTube Cocina Identidad y disfruten, formen parte de este apasionamiento por nuestra cocina, por lo que nos ha nutrido por siglos. Hoy les voy a preparar un pan, es un pan preparado con pan reciclado, en especial de las conchas, de las suculentas conchas, es una preparación muy fácil porque además no es de levadura, no es un pan de levadura, vamos a usar royal, vamos a prepararlo. Aquí tenemos el pan, el pan dulce que se nos hizo durito y que lo hemos molido para preparar estos ladrillos y estas piedras. Un poco de harina, harina de trigo, royal, azúcar y manteca. Con la manteca que vamos a ir suavizando y vamos a ir integrando. Con estos ingredientes que son tan poquitos, son solo 3, 4 ingredientes y vamos agregando agua. Con el agua nos tenemos que ir despacito, contento, para no mojarla demasiado. Y la textura de la masa, vamos a saber que ya está lista cuando ya nos sentimos lo granuloso del azúcar, que ya se fundió, que ya se amalgamó con este pan dulce molido, que se fue suavizando, que se fue hidratando. Es muy poco lo que ya le falta de agua, quizás solo un chorrito. Vean ustedes como se maneja fácil y ahora la vamos a extender para cortar los ladrillos y después formar las piedras. Vamos a poner un poco de harina en la mesa para extender la masa. Puede ser que utilicen ustedes un palote, un rodillo para extender la masa. Pueden incluso extenderla con la mano, que no quede muy delgada. Y luego vamos a cortar las orillas para que nos salgan parejitos nuestros ladrillos. Y en una charola, previamente engrasada con manteca, colocamos los ladrillos ya recortados. Y ahora formamos las piedras. Le damos forma de piedra, de roca. Y así las ponemos al horno y las horneamos en un horno precalentado a 180, 200 grados, que después le vamos a bajar a una temperatura de 160 grados. Y los dejamos aproximadamente 30 o 35 minutos. Ya que tenemos nuestros ladrillos y nuestras piedras sacados del horno y que están ya enfriándose, vamos a preparar el glaseado de chocolate. Tenemos aquí azúcar glase, le vamos a integrar agua, poco a poco, para que tenga muy buena consistencia y que pronto seque, cristalice este glaseado. Y ya que tenemos la consistencia de este glaseado de agua y azúcar glas, agregamos la cocoa, de esa cocoa que ustedes pueden conseguir en los mercados. No tiene que ser una cocoa muy fina. Hay gente que de pronto piensa que tiene que usar cocoa extra brut. Y no es necesario. Es solo darle un toque de color y un toque ligero de sabor a chocolate. Y ya que está el glaseado terminado, vamos a tomar la piedra y le pegamos el glaseado. Y la ponemos en una rejilla para que escurra el exceso y dejar que cristalice, forme una costrita. De igual manera lo hacemos con los ladrillos. Gracias por estar conmigo en Cocina Identidad. Gracias a Norma Vega porque nos solicitó, porque nos sugirió que hiciéramos las piedras y los ladrillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!